¿Estás pensando qué carrera vas a estudiar? ¿Estás dudando si hacer un grado presencial o uno semipresencial? ¿Por qué quedarse con uno si puedes elegir los dos? En la Universidad Rey Juan Carlos tienes a tu disposición más de 10 dobles grados mixtos. ¿Qué es un doble grado mixto? Se trata de cursar dos grados completos, pero adaptados a tus necesidades horarias. Uno con carácter presencial y otro de tipo semipresencial. Disfruta de lo mejor de la vida universitaria y de la formación a distancia. Y muchas más ventajas. Infórmate en urjc.es y en online.urjc.es No esperes más y duplica tu formación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!